Muy buenos días y bienvenido a tu ayuda Android Reviews. Hoy me gustaría hablarte en profundidad sobre mi experiencia con la cámara dual trasera del OnePlus 5. Vamos a ello. En primer lugar repasemos el hardware. La cámara principal con sensor Sony IMX398 de 16 megapíxeles. Estabilizador electrónico de imagen y apertura f1.7. La otra es una cámara teleobjetivo con sensor Sony IMX350 de 20 megapíxeles, enfoque por dirección de fase y apertura f2.6. Si hay algo de lo que no se puede dudar es que se trata de una cámara con una respuesta ultra rápida. ¿Quieres tomar fotos secuenciales para no perderte un instante? Mantén pulsado el botón virtual de captura hasta que alcance el límite de 20 por secuencia. Por otro lado al pulsar sobre el cristal para fijar un punto de enfoque se abre la opción para ajustar el nivel de exposición. Lo que viene bien de noche y en días nublados. En uno de los márgenes contamos con el acceso directo para activar un temporizador de 3, 5 o 10 segundos. También la función HDR, escoger entre 3 ratios de imagen posibles y por supuesto activar el flash. Desde una de las esquinas se entra en el escritorio con varios modos de captura. El modo retrato servirá para tomar fotos con efecto bokeh, aunque desgraciadamente no se puede ajustar la apertura como sucede en otros smartphones con cámara dual. A nivel de resultados no tengo reproche alguno. En general se logra un buen efecto si los planos están bien diferenciados. La resolución máxima a obtener es de 4608 x 3456 píxeles. ¿Qué se logra con la modalidad lapso de tiempo? En primer lugar decir que se puede escoger entre una resolución HD o Full HD, siempre siendo mejor la última. Con esta opción de cámara se comprimen alrededor de 6 segundos de la vida real en un solo segundo de grabación. Las secuencias que estás viendo no se han tomado con las mejores condiciones de iluminación, pero creo que es un buen recurso para quien le guste tomar timelapse. No falta tampoco con el OnePlus 5 la grabación a cámara lenta, pero esta vez la resolución máxima solo llega a los 1280 x 720 píxeles. En cuanto a calidad de imagen, al pasar los vídeos a la pantalla de mi PC se ha notado la falta de nitidez. Puede ser un modo de cámara interesante, pero más para compartir y disfrutar en pequeñas pantallas. Para las fotos panorámicas, el usuario deberá disponer el terminal de forma vertical y desplazarlo tratando de que la línea de puntos de referencia no se incline. El máximo a cubrir son 360 grados de amplitud. Para ser franco, la calidad de imagen me parece sobresaliente. A modo de referencia, una foto de 9.006 x 3.692 píxeles me ha ocupado 6,33 MB, mientras que otra de prácticamente 360 grados de amplitud, 20.930 x 3.554 píxeles, ha precisado de 18,6 MB. ¿Cuál es uno de los modos de cámara que más podría utilizar un aficionado a la fotografía? El modo Pro con el que poder ajustar con libertad, el valor ISO, el balance de blancos, el tiempo de exposición y para obtener la precisión que se necesita, manejar de forma manual el enfoque de los elementos de la escena. Por otra parte, el modo Pro en el OnePlus 5 permite obtener las fotos en formato RAW, lo que es apropiado para una edición más profesional con software avanzado para PC como Photoshop. Y por si fuera poco, también se nos brinda la opción de guardar hasta dos configuraciones de los ajustes manuales para ya tenerlo todo prefijado en situaciones habituales. Una de las razones por las que uno puede querer comprar este smartphone es por la capacidad de realizar un Zoom Blossless técnicamente de hasta dos aumentos y más allá de eso se podría obtener hasta seis aumentos digitales adicionales que creo, resulta bastante obvio, hará que se pierda calidad de imagen de forma gradual. Tras revisar las numerosas muestras recogidas, la conclusión a la que he llegado es que merece la pena aprovechar el Zoom Blossless de dos aumentos, pues el nivel de definición de la imagen me parece muy logrado. Una solución práctica para mejorar encuadres y acercar objetos lejanos. ¿Qué sucede si vamos más allá de dos aumentos? Se va perdiendo nitidez de imagen de forma gradual hasta llegar a los ocho que hay de máximo. Desde el apartado de ajustes generales de la aplicación se puede activar la opción a fin de almacenar datos de ubicación, desactivar los sonidos de la cámara y establecer el tipo de rejilla que se prefiera, lo que ayuda a enmarcar una escena sobre todo útil para mí que realizo comparativas. Además, si quieres, puedes hacer que en las fotos se incluya una marca de agua en la que incluir tu nombre o seudónimo. Me ha gustado ver la opción que permite guardar dos fotos al usar el modo retrato, una de ellas sin el efecto bokeh, por si al final el resultado no termina de gustar. Y para terminar de repasar la aplicación de cámara, decir que con un gesto lateral sobre el cristal se puede pasar al modo de grabación de vídeo y si hacemos el gesto en sentido contrario, se activa el modo retrato. ¿Qué puedo decir en general acerca de la calidad de imagen en foto y vídeo? A fecha de publicación de este vídeo he tomado ya 446 fotografías y con buenas condiciones de iluminación los resultados me han dejado ampliamente satisfecho, aunque como dije en el vídeo unboxing, en algunas capturas me sigue pareciendo que sobre todo en el margen derecho hay una disminución de la definición de los objetos. Las muestras que he obtenido con la cámara principal se han almacenado a máxima resolución 4608 x 3456 píxeles, aunque se puede pasar a ratio de imagen 16 novenos y con ello se desciende a una resolución de 4608 x 2592 píxeles, es decir, 12 megapíxeles. Decir también que a corta distancia de un objeto se obtiene un buen nivel de nitidez y un acertado desenfoque del fondo si hay un buen cambio de plano. ¿Qué opinión merece el OnePlus 5 cuando se toman fotos de noche en modo automático? No creo que sean las mejores muestras que he visto, pero son algo más que decentes. La idea sería jugar con el modo de cámara pro para zonas bien iluminadas y más aún si son monumentos. Eso sí, el flash me ha parecido bastante efectivo a cierta distancia límite. Al grabar vídeo de noche será importante también el nivel de iluminación de la escena, al igual que sucede al tomar una foto. No hay ajustes manuales posibles salvo el ajustar el nivel de exposición que se hace disponible al tocar sobre la pantalla. ¿Qué cabe esperar de la grabación de vídeo con buena luz? En primer lugar, decir que estoy satisfecho con el sonido, pero todavía no se ha solventado la incidencia que invierte los canales de audio, es decir, el sonido que en la realidad se encuentra en la parte izquierda, al escuchar la grabación, parece que esté en la parte derecha. Se espera que se solvente con alguna actualización del software. Se puede grabar vídeo en Full HD a 30 fotogramas por segundo, que es lo que estás viendo en este momento, y también en Full HD a 60 fotogramas por segundo y en 4K a 30 fotogramas por segundo. Esto último, doblando el espacio que se ocupa en memoria con respecto a la primera opción. ¿Qué punto débil presenta el OnePlus 5 en mi opinión? No hay estabilizar óptico de imagen y eso se nota. Hay que tener un buen pulso y desplazar el teléfono con suavidad. Por otra parte, decir que tiene su encanto el poder aplicar zoom de dos aumentos sin necesidad de detener la grabación, aunque solamente con una resolución Full HD a 30 fotogramas por segundo, al pasar de una cámara a otra se provoca un extraño, más allá del tirón lógico que pueda producirse debido al haber un cambio de plano. Te recomiendo echar un vistazo a los álbumes de Flickr que he preparado para la ocasión, con un buen número de muestras tanto de fotos como de vídeos. Con ello podrás contrastar por ti mismo los resultados obtenidos. Pues hasta aquí este vídeo específico con la cámara dual trasera del OnePlus 5, con el que se puede aplicar un zoom lossless de hasta dos aumentos y también podremos aplicar ese efecto bokeh que difumina el fondo y destaca el primer plano. ¿Qué opinas de la cámara del último smartphone de OnePlus? Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.